...padre de Johanna Verde. Y este señor, y este señor, no tenía ningún derecho a venir a ensuciar a mi hija. ¿Sí? Porque yo a mi hija, a mi hija, Johanna Verde, le enseñé valores. Y usted, es padre. Usted no es padre, entonces. ¿Usted sabe lo que está haciendo con mi hija? ¿Eh? Mi hija, mi hija, hoy en este momento está estresada totalmente. Por culpa suya, ¿sí? Por sus mentiras. Por su mentira. Mi hija, un pierdo la condena que usted termina de hablar. ¿Sí? Ahí afuera, nosotros no nos dejaron entrar. Porque usted, abogado, de qué es usted no puede ser abogado de un lado, señor. Sí, pero ¿por qué? Porque tuve que empujar esa puerta para poder entrar. Porque no nos dejaron entrar. Porque no soy ser humano yo. La señora no la hago yo, la denuncia. La señora le hace una madre, la denuncia. Bueno, que esta madre venga y me diga en la cara que su hijo fue a robar una carretilla a la comisaría. ¿Por qué? Porque sabía que mi hija, la hija de Sandro Verde, estaba de guardia en esa noche. Pero esto es lo que usted quería. Eso es lo que usted quería. Degradarnos como mujeres, como personas. ¿A usted le parece? Yo no estoy en contra del papá de Daniel Solano. Yo quiero que aparezca Daniel Solano. ¿Usted sabe dónde está Daniel Solano? No, escúcheme, usted sabe dónde está Daniel Solano. Usted sabe. Sí, usted sabe. Sí. Porque usted, yo desde el principio... Ahora resulta que fue la policía. Yo tengo, desde la primera palabra que usted dijo... Yo la presenté en la justicia y presenté en la prueba de Dios. No, no, ¿por qué la justicia? ¿Para qué? ¿Quién va a trabajar por nuestros maridos? Usted, usted, los de la justicia son toda una manga. La magia es usted, no nosotros. No, 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 no.